La leyenda de... del Anahuala Escúchame, la debes creer Pues tu alma inocente quiere temer En una vieja y antigua casona Dicen que un alma perdida ronda Puede atraparte, viene a espantarte Tu espíritu entero se quiere llevar Dicen que su pelo largo y negro es Con una enorme capa y sus manos afiladas Las almas de los niños inocentes tener Y conseguir vida eterna, poder absoluto La leyenda de... del Anahuala Escúchame, la debes creer Pues tal vez esta noche irá detrás de ti La leyenda de... del Anahuala Escúchame, la debes creer Esta noche viene en búsquete Almas inocentes, niños desobedientes Esos que no creen Que en esa vieja casona existe la leyenda De... del Anahuala Escúchame, la debes creer Pues tal vez esta noche irá detrás de ti La leyenda de... del Anahuala Escúchame, la debes creer Pues tal vez tu alma inocente Quiere el Anahuala tener... ¡Gracias!